Hola a todos, en este vídeo vamos a ver diferentes maneras de enlazar un vídeo y también vamos a saber cómo podemos incrustar un vídeo dentro de la presentación, es decir, insertarlo. Vale, pues empezamos con un enlace básico que se suele hacer siempre que es ir a YouTube, nos vamos a la zona de la url, pinchamos botón derecho copiar o con control c, nos vamos al editor de Geniali, nos vamos donde lo queremos enlazar y en este caso, bueno, pues pegamos control v o botón derecho pegar. Para que esto funcione tenemos que darle interactividad, por eso vamos a la manita, nos vamos a un enlace y aquí lo volvemos a pegar. Bueno, dejamos que se abra una pestaña nueva porque al final siempre es más limpio todo. Ponemos guardar y entonces si vamos a ver la presentación, en el momento que nos acerquemos al enlace se pone la mano y pinchando salta un nuevo vídeo, vale. Bueno, vamos a hacer ahora que sea un poquito más atractivo y que no se quede todo la url que queda muy raro y vamos a meterlo dentro de una frase. Bueno, pues para eso lo tenemos que hacer, seguimos con la url copiada, seguimos teniendo la copiada guardada en nuestro portapapeles y vamos a ir a vídeo del agua, por ejemplo. Pinchamos y para hacerle interactivo lo mismo, tocamos la manita, vamos al enlace y pega aquí el enlace, botón derecho, pegar o control v. También dejamos pestaña nueva, guardamos y ahora si vamos a ir a la previsualización, vamos a observar que si nos acercamos a vídeo sobre el agua, se crea una mano, pinchamos y también vamos al vídeo que habíamos insertado. Bien, así quedaría bonito, pero también la otra opción, vamos a seguir editando, sería crear un vídeo y que directamente se viera desde aquí. Como tenemos todavía guardado en el portapapeles la url del vídeo, pues vamos a utilizarle, vamos a seguir con ella. ¿Qué tenemos que hacer para insertarlo? Pues irnos a la base, a la barra izquierda, vamos a insertar y aquí ya nos dice que puede ser de YouTube o de Vimeo y bueno, pues vamos a decirle aquí en vídeo, recordaos que aquí arriba está audio, vídeo y otros. Bueno, pues en vídeo vamos a ir directamente a pegar aquí el enlace que es la url que teníamos, botón derecho pegar o control V. Tocamos el triangulito, la flechita y automáticamente ya tenemos aquí nuestro vídeo. Lo colocamos y vamos a ir a la previsualización y ahora hace falta darle interactividad, sino que en previsualización vamos a observar que podemos ver el vídeo directamente desde la propia presentación. Bien, otra manera que es un poco más complicada es insertándolo tal cual, con el código del vídeo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues nos vamos aquí al vídeo de YouTube, bajamos un poquito y en compartir, pinchamos, nos da varias opciones. Tenemos aquí el enlace normal y tenemos también insertar. Bueno, pues en insertar, si pinchamos, tenemos un código que si lo copiamos, ya lo tenemos copiado, vamos a a Geniali, a insertar y entonces seguimos en el botón de insertar, pero esta vez en vez de poner un vídeo, vamos a poner otros. Pinchamos en otros y aquí ponemos control V o con botón del derecho pegar. Pegamos y tocamos, pinchamos el botón insertar. ¿Vale? Y ya tenemos otra vez el vídeo que también lo podemos cambiar de tamaño, pero también se vería dentro de la presentación. Bien, ahora lo que podemos hacer también es incrustar el vídeo dentro de una ventana, pero también dentro de nuestra presentación de Geniali. Para ello lo que vamos a hacer es, bueno, nos vamos a ir a otra página y este puede ser el caso, que tenemos una presentación y en la presentación queremos que esta imagen contenga, pues datos sobre el agua o sobre cualquier tema y dentro de ella queremos insertar, pues no solo un vídeo, sino que podemos insertar varios. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pinchamos sobre la imagen y vamos a pinchar en la manita para darle interactividad. Vale, vamos a ir a una ventana y en esta ventana escribimos como si fuese un documento de texto. Bien, pues el agua no tiene sabor ni color. ¿Vale? Y luego aquí queremos meter uno de los vídeos. Bueno, un truco que hago yo simplemente es poner la QQQ porque por el sistema de tocar el teclado, pues es el más sencillo para mí. Lo colocamos en el medio, lo alineamos al medio, al centro y aquí es donde voy a insertar el código fuente, el código de inserción del vídeo. ¿Vale? ¿Dónde lo sacábamos? Bueno, pues si voy a Barros Sésamo, teníamos, perdón, si voy al vídeo de este de Barros Sésamo, pongo compartir, en insertar y este código entero, pincho directamente en copiar. Lo he copiado, me voy otra vez al editor y aquí lo pego, pero no puedo pegarlo aquí directamente porque no se vería. Entonces tengo que irme al icono que tenemos aquí, que es vista de código, que es este simbolito que suele aparecer en muchos sitios, pincho y me he facilitado donde tengo que copiar el, pegar el código que tengo del vídeo porque ya tengo aquí esta referencia. La selecciono, botón derecho, control V, botón derecho, pegar o, ya sabéis, control V. Bien, se ha pegado. Si vuelvo otra vez a la vista de código, que esta vez voy a volver a la vista normal, vais a ver cómo ya directamente se ha incrustado el vídeo y se va a ver. Si guardo, en esta presentación queda igual que antes, pero si voy a previsualizar, observamos que esto tiene interacción y pincho y veo lo que he escrito y aparte de eso, el vídeo. Podría seguir escribiendo debajo y tener una presentación con una ventana con todo lo que quiera y con todos los vídeos que quiera. También se pueden insertar del mismo modo imágenes y documentos PDF, por ejemplo. Yo creo que con esto espero haberos ayudado para poder insertar e incrustar de diferentes maneras un vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.